¿Qué es el plan de los 90 días de EduGanancias? Se trata de una estrategia de crecimiento empresarial de 90 días que produce resultados, además de acciones a gran escala en muy poco tiempo. ¿Por qué te conviene usar el plan estratégico de los 90 días? Es muy sencillo, te conviene usarlo porque vas a tener metas claras desde que inicies el plan de los 90 días. El plan de los 90 días lo puedes iniciar cuando tú quieras, no necesariamente es desde el primer día que haces parte de EduGanancias. Cuando tú desees iniciarlo, lo puedes hacer, pero la idea es que lo puedas hacer lo antes posible. Tú viniste a este modelo de negocio para tener varias fuentes de ingresos y sobre todo generar muchos ingresos al recomendar EduGanancias. Bueno, también vas a tener un propósito definido y ese propósito definido aquí en el plan de los 90 días es de ir de 0 a 3 mil dólares en esos primeros 90 días. Una visión, una visión concreta, una visión amplia, una visión definida. Y este es un coaching de emprendimiento y es una planeación estratégica que le va a dar sentido a todo lo que vas a hacer dentro de EduGanancias. Eso te va a quitar la decepción, te va a quitar mucho peso de encima y bueno, le va a dar sentido a lo que vas a estar trabajando. Este plan de los 90 días, detrás de él hay un estudio científico, hay una afirmación que dice que puede llegar a tener muchos, muchos resultados. ¿Quién debería usar el plan estratégico de los 90 días? Bueno, cualquier persona con iniciativa, o sea, unas personas como tú, que quiera tener serios resultados o grandes resultados en este negocio de EduGanancias y que esté dispuesto a convertirse en un profesional en el mundo del marketing reseller. Acabo de decir que te conviertas en un profesional. Deja de ser un novato, deja de jugar al emprendedor. Cuando juegas al emprendedor, las cosas no salen. También, si tomas este negocio como un hobby, vas a tener ingresos de hobby. Pero si tomas este negocio profesional, vas a tener ingresos de un profesional. ¿Por qué trabajar un plan de los 90 días? Bueno, está recomendado por los gurús de varias industrias, entre ellos el señor Eric Ward, que es el creador de un programa que se llama GoPro. Este señor ha creado muchos millonarios, de hecho él es multimillonario. Y bueno, si personas como él lo avalan, lo enseñan y lo ejecutan y tienen éxito, pues hay que seguir a aquellas personas que tienen éxito. También te concentrarás en tiempos de trabajo específicos. La idea es que no estés trabajando las 24 horas del día en este modelo de negocio, sino que dediques un tiempo específico para ello. Tomas acción masiva imperfecta. La acción masiva imperfecta se denomina como AMIN, acción masiva imperfecta. Las cosas no tienen que ser perfectas para que tú las puedas desarrollar. Cuando se busca la perfección, nos alejamos del éxito. Escúchame bien. El éxito es enemigo de la perfección, ¿ok? Aunque hay que buscar la perfección, pero empezar a trabajar así no se sea perfecto y no se tenga perfección en el proceso. Trabajas con metas claras y específicas y, bueno, es una estrategia duplicable. ¿Por qué? Porque tú la puedes entregar, la puedes transmitir y cualquier persona la puede poner en práctica. ¿Cómo preparar tu plan de los 90 días en 8 pasos? Paso número 1. Tuma tu decisión y comprometete. ¿Puedes comprometerte a 90 días de acción a gran escala? Coméntalo con tu familia y asegura de tener su apoyo. Paso número 2. Establece tu por qué y tu cómo. Debes tener un por qué fuerte y debes tener un cómo igual de fuerte para poder lograr grandes resultados aquí en EduGanancias. Y, bueno, un ejemplo sería, considero que todos los padres merecen más tiempo para con sus hijos y enseñaré a la gente una forma de quedarse en casa y obtener ingresos de tiempo completo. El por qué sería, porque ha visto que algunos padres no tienen tiempo para dedicarle a sus hijos. Y el cómo es que va a enseñarle a esas personas. Paso número 3. Identifica tus distracciones y elimínalas. Entonces, es muy probable que en el momento en que decidas tomar acción y en el momento en que decidas trabajar, te vayas a encontrar con algunas distracciones. Distracciones como cuáles. Algunas de ellas, dudar de ti mismo. Van a haber personas negativas a tu alrededor que te van a decir, pero otros no han tenido éxito. Pero es el segundo, tercero, cuarto negocio que inicias. Otra plataforma, otra inversión, sobre todo la gente de nuestra casa. Utilizar demasiado el celular. Escúchame bien. Utilizar demasiado el celular en el momento de trabajar, pero en cosas que no tienen que ver con el trabajo. Entonces, el paso número 4. Establece tu horario de trabajo. Si vas a trabajar medio tiempo, entonces, en el tiempo que te queda libre, dedícalo al negocio. Entonces, si tienes 3 horas libres, puedes dedicar 1 hora al negocio. Si tienes 6 horas libres, entonces dedica 3 horas al negocio. Si vas a trabajar de tiempo completo, entonces establece horarios. Mira. Eric Ward, que es el creador del libro GoPro, dice, por favor, en el plan de los 90 días, si es posible, trabajen 18 horas seguidas. Y luego ustedes van a ver los resultados. Entonces, si tú vas a trabajar de tiempo completo, establece un horario, como si fuese tu empleo, porque le vas a dedicar tiempo completo a esto. Entonces, tú dices, voy a trabajar de 8 a 12 del día, de 2 a 4, almuerzo, descanso, y reinicio a las 3 y voy hasta las 6 de la tarde. Ahí ya trabajaste 7, 8 horas. ¿Ya? Créeme, los resultados van a ser completamente distintos. Paso número 5. Prepara tu ecosistema digital. Establece cuáles son los canales de marketing que vas a utilizar. Debes reconocer en cuáles de ellos eres bueno, en cuáles de ellos son los que más publicas, pero también en cuáles de ellos son los que más recibes me gustas, visitas, visualizaciones y todo eso. Y establece tus 3, 4 canales de marketing que vas a utilizar. Cuando hablo de canales de marketing, hablo de redes sociales. Paso número 7. Desarrolla tu equipo. Una vez que vayas teniendo afiliados, debes ir creando un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram o un grupo de Facebook para que los vayas llevando allí y les vayas dando información. Y paso número 8. Ahora sí, lanza tu plan de los 90 días. No necesariamente ese plan de los 90 días tiene que iniciar el mismo día que iniciaste con EduGanancias o al siguiente día. Tú puedes tomarte algunos días para estudiar el plan de los 90 días, para estudiar la plataforma y decidir en qué momento iniciar con tu plan de los 90 días. Bueno, ahora estamos en el plan de los 90 días y vamos a ver la ruta de marketing que vamos a seguir. Cuando tienes una ruta y cuando quieres llegar a un lugar, tú encuentras una ruta y si no la conocen, te pueden mostrar esa ruta. Cuando te muestran esa ruta, pues llegas mucho más fácil. Esta ruta de marketing de EduGanancias, el destino es poder crear un ingreso inmediato y mensual de 0 a 3 mil dólares en esos 90 días y puedes generar muchos más, muchos más ingresos. Requiere tres tipos de inversiones. Mira, tiempo de 2 a 4 horas trabajar diarios, 2 a 4 horas diarias para trabajar. La inversión, 220 dólares para que tomes los 4 paquetes. Entonces, si tú estás en este momento en EduGanancias y solamente tienes un paquete, mira, yo te voy a dar un consejo. Haz lo que tengas que hacer para tener los 4 paquetes. Porque si tú no tienes los 4 paquetes y alguien se registra contigo, vas a perder esa venta. Es muy triste cuando tú estás en un modelo de negocio y ves que invitaste a una persona y esa persona decide iniciar con el paquete de 100, pero tú tienes el de 10. Entonces, como tienes el de 10, no puedes activar el de 100. Entonces, créeme, vas a perder. Es muy triste que 100 dólares se te vayan de tus manos por no tomar una buena decisión. Y la tercera inversión que tú debes hacer aquí es esfuerzo. Cero excusas. Si tú quieres que este modelo de negocio funcione para ti, cero excusas. No pongas excusas. No que mi patrocinador no me ayuda. Eso es una excusa. Tienes todo en edugancias para tener éxito. Que no sé. Aprende. Ahí están los tutoriales. Ahí están todos los paso a paso de cómo lo puedes hacer. ¿A quién le vendo esto? Bueno, el internet está lleno de personas que necesitan y andan buscando un modelo de negocio y tú eres esa persona que se los puede mostrar. Es que a mí no me creen. Es que tú no vas a hablar. El que va a hablar es la presentación. Y tú lo único que tienes que dar es algunas indicaciones. No tengo imágenes. Bueno, vas a tener más de 50 imágenes ya prediseñadas. No sé. Que no se ha servido. Ya tienes video. O sea, no hay excusas. La única excusa está en tu mente y los únicos límites los pones tú. Este modelo es un modelo de mercadeo orgánico. El mercadeo orgánico todavía funciona. Te lo digo por experiencia. Todavía funciona. Si tú quieres invertir en publicidad, lo puedes hacer. Pero si en este momento no tienes sino lo que acabas de invertir, ese modelo te sirve. Mira, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vas a hacer tú? Ok, mira. Lo primero que vas a hacer es que como mínimo vas a hacer 10 publicaciones diarias. Esas 10 publicaciones van a ser en video, imagen, texto o un Facebook Live. De hecho, todos los días hay una presentación en Facebook Live. En el grupo de EduGanancias hay presentaciones y tú las puedes compartir. Te vamos a enseñar cómo compartirlas. O un YouTube Live. Hay videos en el canal de EduGanancias y tú los puedes compartir. Y también puedes hacer historias en Messenger, WhatsApp e Instagram. ¿Ok? ¿Dónde vas a compartir esta información? Bueno, la vas a compartir en las redes sociales. Es de copiar y pegar. Tan sencillo como eso. Y esa imagen o ese texto o ese video lo vas a copiar en WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. O en Messenger también lo puedes copiar y lo puedes pegar. Bien. Vas a tener un conector de marketing y es que las personas que vean la información en esas redes sociales van a llegar a tu WhatsApp, a Telegram o a Messenger. Yo te sugiero que los lleves a WhatsApp. Porque WhatsApp es la conversación o es el medio de comunicación más efectivo en este momento después de la conversación cara a cara. O sea, dime si no es cierto que tú ves en tu teléfono un WhatsApp, una notificación de WhatsApp y te pica la mano por ir a verla. Lo mismo que te pasa a ti le pasa a todas las personas. Entonces, cuando las personas reciben un WhatsApp, cuando tú recibes un WhatsApp quieres verlo. Y cuando tus prospectos reciben un WhatsApp de parte tuya, ellos van a querer verlo y va a ser mucho más efectivo. O sea, el porcentaje de apertura es mucho más alto que en cualquier otra red social. Bueno, luego de esto, tú vas a llevar a las personas a varias partes. Número uno, puedes llevarlos a una masterclass que ya está creada para ti. Puedes crearlas a la estrategia del pack de los 620 libros en PDF. Ya es una estrategia educativa. También vas a poder compartir un e-book de todos los e-books de PLR que tienes en el producto de Driver. Lo puedes compartir. Tú puedes crear una estrategia con ese producto. Lo puedes llevar a la carta de venta, a la carta de presentación de EduGanancias. O vas a tener otros recursos que tú puedes utilizar. Conferencias diarias, la página de más detalles, la página de suscripción, la página de registro. Bueno, vas a tener varias páginas para eso. Páginas de captura ya creadas para ti. Y desde allí, de esas páginas, las personas van a ir a la presentación de EduGanancias. Y en esa presentación de EduGanancias, pues vas a tener el apoyo de esa carta de venta que va a ser la presentación por ti. Cuando las personas decidan registrarse, van a llegar al formulario de registro. Se registran contigo. Y la idea con todo esto que te acabo de mostrar es que tú puedas, que tu meta sea la siguiente. Es una meta diaria que debes fijarte, sí o sí. Tener 20 prospectos por día. 20 prospectos diarios. Si en este trabajo de 15 días que vamos a hacer, 15 días intensos, ya. Tú vas a tener 300 prospectos, 300 personas que están recibiendo la información de EduGanancias. Si estas 300 personas, tan solo el 2% tomara la decisión de comprarte uno, de comprarte los productos de EduGanancias. Vamos a suponer que tú ya tienes los 4 paquetes. Entonces, mira, serían 4 ventas calificadas de esas 6 por 190. Eso son 4 ventas, sí, 4 ventas. Ya, tu ingreso sería de 760 dólares. Tu inversión fue más o menos de 220. Y si ganas 720, tu ganancia estaría por encima de los 540 dólares. Tan solo en 15 días, si llegas a hacer esto. Y si el 3% de todas esas personas te compraran un producto, serían 6 ventas. De esas 6 ventas, 7 califican para ti, porque 2 pasan hacia arriba. Recuerda, la venta 3 y la 5 pasa hacia arriba. Y si multiplicamos 7 por 190, que es el ingreso que te dejan los 4 packs, tu ingreso sería de 1,330 dólares. Solamente por hacer eso. Escúchame bien, solamente por hacer eso. Pero necesita invertir tiempo y esfuerzo. Necesita inversión de tiempo y esfuerzo. Que hagas lo que tengas que hacer. Muy bien. Voy a mostrarte el potencial de ingresos con el plan de los 90 días basado en la ruta de marketing que te acabo de mostrar. Y lo vamos a llevar en fase de trabajo de 15 días. Del día 1 al día 15 es la primera fase y esa fase es tu trabajo. Debes esforzarte, debes obligarte a hacer eso. Sí o sí, para que puedas tener éxito. Fase número 2 es del día 16 al 30 y ese es el trabajo de tu primera fase. Luego del día 31 al 45 va a ser el resultado del trabajo de tu segunda fase. En la fase 4, del día 46 al 60, va a ser el resultado de la tercera fase. Del trabajo de la tercera fase. Luego del día 5 al día... En la fase 5 va el 61 al 75. Ahí va el trabajo de la fase 5. Y luego en la fase 6, del día 76 al 90, es el trabajo de la fase 5. Muy bien. Entonces, mira. La proyección matemática basada en la ruta de marketing. Vamos a hacerlo primero con las 4 ventas calificadas que quedan para ti. Entonces, vamos a tener la fase, las ventas calificadas, el ingreso que vas a tener de esos 4 paquetes, que es 190, el ingreso acumulado, entonces hablamos de ingreso inmediato, de 190, el ingreso acumulado, el recurrente mensual de 10 dólares y el recurrente anual de 30 dólares y vamos a tener unas acciones de seguimiento. Entonces, de la fase 1 que va del día 1 al 15, es tu trabajo. Recuerda, ese es tu trabajo. Vas a tener 6 ventas. Para ti califican 4. De esas 4, vamos a multiplicarlo por 190 dólares. Ahí tienes un ingreso de 760. Un ingreso acumulado de 760 y un ingreso recurrente mensual de 40 dólares. Son 4 personas recurrentemente pagando 10. Son 40 dólares. Y en el producto Hosting Pack vas a tener un ingreso de 120 dólares. Ya has creado un ingreso de 120 dólares. Las acciones de seguimiento, ahí vas a crear un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram o un grupo de Facebook, donde le vas a dar la información a las personas de esa fase. Entonces, colocas grupo fase 1. ¿Ok? Eduganancias, grupo fase 1. O Eduganancias, mi grupo fase 1, como tú quieras. Bueno, la fase 2, recuerda, la fase 2 es el trabajo de tus afiliados de la fase 1. La fase 2 va del día 16 al 30. Y aquí vas a tener, mira, esas 4 personas van a hacer ese mismo trabajo por ti. De cada uno de ellos recibes 2 ventas, que es la 3 y la 5 de ellos. Eso te da un total de 8 ventas calificadas. Tomamos 8 y lo multiplicamos por 190. Ahí vas a tener un ingreso de 1520. Un potencial de ingresos. Recuerda, esto es una proyección, no es una aseveración que estamos haciendo. Vas a tener un ingreso de 1520. Tu acumulado está en 2280 dólares. Ahí vas a tener un ingreso recurrente mensual de 120. Ya tienes un ingreso recurrente de 120. Y tu ingreso anual es de 360 dólares. La acción de esa fase, crear un grupo para esa fase. Grupo fase 2. Fase 3. La fase 3 es el trabajo de la fase 1. Aquí vas a tener 8 por 2. Ya sabes de dónde vienen esas dos ventas. Vas a tener 16 ventas calificadas. Y 16 por 190 te da 3040 dólares. Más el acumulado que ya has recibido. Ya tienes ahora 5,320. Y has creado un ingreso mensual de 280 dólares. Y estás generando anualmente 840. La acción de esa fase, crear el grupo o de Facebook, WhatsApp o Messenger. Muy bien. Fase 4. En la fase 4 es el trabajo de la fase 3. Ahí vas a recibir, vamos a tomar 16 y lo vamos a multiplicar por 2. Vas a tener 32 ventas calificadas. Tomamos 32, lo multiplicamos por 190. Tu ingreso ahí es de 6,080 dólares. Y el acumulado es de 11,400. Luego el acumulado mensual es de 600 dólares. ¿Por qué? Porque ya tienes 60 personas en tu equipo. Puedes sumar todas esas ventas y te da 60. Y el acumulado anual es de 1,800 dólares. La acción, crear el grupo e incluir a todas esas personas en ese grupo. Fase 5. En la fase 5 vas a recibir, de esos 32 afiliados de la fase 4, vas a recibir de cada uno o dos, son 64 ventas calificadas. Tomamos 64, lo multiplicamos por 190. Eso te da 12,160 dólares. Escúchame ahora, aquí vas a tener un ingreso acumulado de 23,560. Has creado un ingreso mensual de 1,240 y tienes un recurrente anual de 3,720. La acción ahí, crear el grupo nuevo. Luego en la fase 6 vas a tener, esa va del día 76 al 90. Vas a recibir de esos 64 de la fase 5, de cada uno o dos, eso te lleva a 128 ventas calificadas. Tomamos a 128 y la multiplicamos por 190 y vas a recibir en esa fase 24,320. Tu acumulado está en 47,880 y habrás que un ingreso mensual de 2,520 dólares y el recurrente anual es de 7,560. Debes crear en esa fase un grupo para ese grupo de personas. Tú vas a identificar, créeme, tú vas a identificar, vas a tener los nombres, los correos y los WhatsApp de todas esas personas porque está quedando en tu panel de administración y también está quedando en tu correo. Ahora vamos a ver la proyección de ingresos con el segundo porcentaje que es del 3%. Ahí vas a tener 7 ventas calificadas, lo mismo. La fase, ventas calificadas, el ingreso inmediato de 190, el ingreso acumulado de 190, el recurrente mensual de 10 dólares y el recurrente anual de 30 dólares que es con el hosting pack y las acciones. Ya sabes que las acciones es crear un grupo de WhatsApp, Facebook o Telegram y meter a todas esas personas allí para estarles haciendo seguimiento. Muy bien, fase 1 que va al día del 1 al 15 vas a tener 9 ventas, 7 calificadas para ti, multiplicamos por 190, eso te da 1,330. Has creado un ingreso acumulado de 1,330 y un ingreso recurrente mensual de 70 dólares y anual de 210. En la fase 2 vas a tener 14 ventas, ¿de dónde salen? 7 por 2, 14, 14 por 190 son 2,660. En el acumulado tienes 3,990, en el mensual tienes 210 y en el anual tienes 630. Luego en la fase 5 tu ingreso iría de 5,320, en el acumulado de 9,310 y en el ingreso mensual 490 y en el ingreso anual. Hace mucho tiempo cuando empecé en el mundo de los negocios multinivel, me encontré con un hombre de Puerto Rico y el hombre decía, mira, cuando le presentes la oportunidad de negocio a una persona y esa persona te diga no, apréndete esta palabra, next, 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 el siguiente, el siguiente, el siguiente. Si la oportunidad la no tomaste, entonces el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y cada que haces esto encuentras a las personas indicadas para que hagan parte de tu equipo. Algunas acciones diarias para alcanzar la meta en el plan de los 90 días son las siguientes. Número 1, acciones diarias de prospección. Esto es lo que debes hacer todos los días en el plan de los 90 días. Esas acciones, número 1, copiar, pegar y compartir videos, imágenes y textos en donde, perfil de Instagram, historias de Instagram, perfil de Facebook, historias de Facebook, página de fan de Facebook, 10 grupos de Facebook al día, publicar en 10 grupos, 10 grupos que tengan que ver con negocios por internet, por multinivel y todo eso. Si tu cuenta de Facebook es nueva, no publiques en más de 3 grupos al día para que no te vayan a bloquear la cuenta o no te la vayan a suspender. Y publicar en los estados de WhatsApp o subir videos al canal de YouTube. Bueno, acciones diarias de conexión. Debes crear tu contacto, crear tu círculo de contactos, tu círculo de influencia, tu círculo de personas. Manda de 10 a 15 mensajes personales en Facebook. Ya, saludándole. Hola, ¿cómo estás? Estás en parte de mis contactos, pero no te había saludado. Mi nombre es Juanito Pérez y quiero ponerme a tus servicios. ¿A qué te dedicas? No le vayas a ofrecer el negocio. Solamente preséntate. Únete a 10 grupos de Facebook todos los días. Todos los días. Si tu cuenta es nueva, no te unas a más de 3 grupos por día. Si haces esto, en los 15 días, mira, vas a tener 150 grupos nuevos. 150 grupos nuevos donde vas a poder publicar. Sigue 10 a 15 cuentas de Instagram. Comenta dos posts de esa cuenta. Manda un mensaje personal a cada una de esas cuentas. Graba un video y súbelo a tu cuenta de Instagram o a tu WhatsApp, a tu historia de WhatsApp, a tu historia de Messenger. Luego tenemos las herramientas de prospección. Vas a tener unas imágenes debajo de estos videos. Vas a encontrar todas esas imágenes para Instagram, WhatsApp, Messenger, Facebook. Vas a encontrar muchas imágenes, más de 50 imágenes en calidad HD para que tú las puedas subir. Otras herramientas de prospección son videos para las historias de Messenger, Facebook, Instagram y WhatsApp. También vas a encontrar otras herramientas de marketing que son videos en HD. Videos para subir a Facebook, para YouTube, para Instagram, para Messenger o para las historias de WhatsApp. No es sino que las descargues a tu equipo, a tu dispositivo y que las puedas subir. También vas a tener mensajes que los vas a encontrar en la parte de abajo de estos videos. Mensajes de prospección. Muchos mensajes de prospección con un llamado a la acción para que se puedan conectar contigo. Herramientas de prospección que vas a tener dentro de la plataforma de Dugganancias son la carta de venta, que es la carta de presentación que ya tienes, que es con tu ID, ya esa es tu carta. Luego vas a tener una página de detalles donde se habla un poco más de lo que es el proyecto de Dugganancias. La página de las Masterclass, luego está la página de suscriptores, la página del pack de los 620 libros y la página de presentaciones diarias. También vas a tener más de 300 grupos de Facebook y de WhatsApp para descargar y a los cuales te puedes unir en caso tal de que no encuentres algunos grupos. Y otras herramientas de prospección son grupos de Facebook, ya, o grupos de WhatsApp. Y aquí pues vas a tener, vas a crear tu grupo de apoyo en la fase 1, un grupo de apoyo en la fase 2, grupo de apoyo en la fase 3, grupo de apoyo en la fase 4, grupo de apoyo fase 5 o grupo de apoyo fase 6. Recuerda, en estos grupos tú vas a meter a las personas de cada fase, las personas que te llegaron a la fase 1, que son tus afiliados, los metes al grupo 1, los afiliados de esos al grupo 2, los afiliados de esos al grupo 3, los afiliados de esos al grupo 4 y así sucesivamente vas creando tus propios grupos. Muy bien, ese es el plan de los 90 días para ir de 0 a 3 mil dólares en tan solo 90 días. Entonces, manos a la obra.